Si te gustan los accesorios, no hay nadie mejor que Karime Corona. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy emocionada por esta oportunidad. Oye, a ver, ¿cómo son accesorios textiles? Platícame. Sí, la mayoría son tejidos, son muy mexicanos, muy grandes, sustentosos. Que la mayoría son trenzados y llevan telas, hilos, combinan también piedras mexicanas como el onyx, agatas, todo ese tipo y piedras reconstruidas. O sea, es algo totalmente diferente donde hay una gama impresionante que, o sea, puedes hacer lo que sea, con tela, lo que sea. ¿Cómo fue que se te ocurrió hacerlos así? Pues fue una idea que empezó como un reciclaje de restos de tela de ropa y las empecé a trenzar y pues me pareció increíble la idea de hacer algo súper diferente, que no tuviera un costo tan alto, pero que fuera súper original y súper padre. ¿Dónde están vendiendo tus accesorios? Están acá en la Pop-Up Store y los puedes encontrar por internet. La página es Karime Corona, igual en Facebook o en Instagram. Oye, pues vamos a tenerla también aquí en Luxury Hall durante un mes por este proyecto de NVIDIA. ¿Qué opinas de la joyería mexicana? Yo creo que en general el diseño mexicano está despuntando muchísimo a todo el mundo. Es algo súper bonito ver cómo lo folclórico, lo ostentoso de las cosas mexicanas lo llevan a la ropa en algo súper padre y en los accesorios muchísimo mejor. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Twitter, Facebook? Es Karime Corona con Y. Ahí me pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, en todo. Miren qué bonito arete es este, ¿verdad? Sí. ¿En qué colores estás manejando? Todos los colores que tú quieras, o sea, ahorita no encuentras todavía esta técnica que se llama Zutash, pero ya los vamos a traer en todos los colores. Muchas gracias.